Estamos en Landa con Markel, Train Manager de Orbea y vamos a probar la UAI 2023. Nos ha invitado Markel a probarla y cuéntanos un poquito, creo que podemos decir pata negra, reinona, por no decirla. Bueno, aquí estamos, sí, en Landa. Vamos a salir a probar la bicicleta, disfrutar un poco con ella. Es una bicicleta que básicamente se ha diseñado con el objetivo principal de que los senderos se comparten con una bicicleta de enduro. Hecha Mimo a tope por los vídeos que hemos visto de la presentación. Está hecha al detalle de gente que monta en bici, que es lo más normal porque te encuentras cosas ilógicas cuando vas montando la bici. Y la verdad es que viendo el vídeo está a caprichito montada. Así es, ahora tenemos que probarla para ver que todo lo que decimos en el vídeo, pues es realidad. Hay muchas ganas, lo que pasa que creo que está un poquito delicado el terreno. ¡Coldo, di algo! Vamos a disfrutar, vas a disfrutar. Bueno, disfrutar yo con barro no lo disfruto, eso os lo dejo para vosotros. Esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo. Bueno chicos, pues nada, después seguimos un poquito más y ahora vamos a probarla. Un besote. Bueno, Markel, vamos a hablar un poquito de las mejoras que se ha hecho en la antigua Rayon, que es la que equivale la Hawaii a la nueva, ¿no? Correcto, básicamente al final hemos seguido un poco los mismos criterios que cuando trabajamos en la Rayon. La nueva Wild es más larga que la anterior, comparte el mismo Rage que una Rayon, igual que el ángulo de dirección. Prácticamente la geometría es clavada y de esta forma conseguimos que la bicicleta también en las bajadas responda y con un ángulo de sillín, pues tirando a más vertical que antes, pues en las subidas entidad también, pues se posiciona en una posición muy central de la bicicleta para poder subir todo lo que nos propongamos. Sí, de ahí, bueno, el tema de la tija, que por fin se puede meter una tija larga, que todos los bikers, sobre todo la gente que está un poquito más alta, se queja de que las bicicletas siempre trae una tija corta y siempre tienen que andar cambiando la tija. Así es, ese era uno de los principales objetivos. Una vez que te acostumbras a utilizar tijas de largo recorrido, tijas de 150, pero bueno, más que 150 a 175, 200 milímetros de recorrido es imposible volver atrás y especialmente cuando estás combinando con otro tipo de bicicletas, bicicletas en duro que llevan 200 milímetros de largo recorrido, pues ves todos los beneficios que un roper de largo recorrido te ofrece. Entonces era algo que lo teníamos muy claro, que tenía que ser compatible y bueno, costó. Bueno, es que eso es una obra de arte lo que habéis hecho ahí para meter todo, lo explico hoy aquí en el vídeo y increíble, la verdad es que tiene detalles que son horas y horas como tú dices, la potencia que es vuestra para los cables internos que no se ven, para poner el GPS, muy importante el bloqueo, que eso está genial. Básicamente es lo que dices, antes pues cuando se empezaba un proyecto de una bicicleta nueva se diseñaba únicamente el cuadro y el resto de componentes pues se cogía pues de los diferentes proveedores, pero hoy en día al final hay que ir un poco más allá, el hecho de trabajar con componentes propios te permite integrar y añadir funcionalidades a tu producto, entonces pues bueno, con esta potencia, pues podemos asegurar que el cableado funcione de manera perfecta, añadimos también el límite de giro para proteger los cables de cualquier tirón, protegemos el cuadro y al mismo tiempo pues bueno, el hecho de poder integrar componentes como el soporte de GPS, para llevar el GPS pues en el sitio óptimo… Sí, es que eso… sí. Y después hablemos también de las bielas de… de… de pedal… de pedal… Sí, que la habéis alargado para no… no dar, también es otro factor… Más levantado… Bueno, más levantado, sí. Un factor muy importante también, que… En una bicicleta eléctrica, las subidas pueden llegar a ser tan divertidas como las bajadas. Sí. Entonces, cuando empiezas a buscar esas subidas, ya que tienen ya cierto picante, subidas técnicas, inclinadas, pues de alguna forma tienes que tener un pedaleo muy continuo, porque si dejas de pedalear, pues es complicado arrancar. Sí. Para evitar que… que el pedal pegue con las raíces, con las raucas cuando estamos pedaleando, pues hemos decidido subir el pedalear un pelín para conseguir ese pedaleo más continuo en las subidas. Y 750, con posibilidad de… el que se arrepienta puede poner o quitar el motor. Eso es, sí. El motor, yo lo que… perdona, Martín. Lo que observo es que suena menos que las raíces. No sé si… Es un motor silencioso, donde comparado con el antiguo sistema de voz, el BS2, pues se saca bastante, bastante menos ruido. Y… bueno, sí, lo que… lo que decías, al final, cualquiera de las tallas, tanto en aluminio como en… bueno, son compatibles con baterías de 625 y 750. Realmente la batería de 625, pues bueno, si no quieres un rango muy, muy alto es muy buena la opción, porque consigues una bicicleta, pues sea más difícil y más manejable. Sí. Pero… con la opción de, en un futuro, cambiarle a una batería de 750 si te das cuenta de que no te das suficiente autonomía. Sí. Sí, sí. Eso, la verdad es que está bien el planteamiento de poder cambiar, ¿eh? Tanto subir y… y bajar, te quiero decir, de quitar, vamos, de quitar. Claro, obviamente, la de 625 pesa menos, claro, entonces… Sí. Bueno, pero también pasa igual con la raíz si metes el extender. Te quiero decir que, claro, ya es un kilo más cuando metes el extender. Correcto, al final hay que buscar el equilibrio, no más batería es mejor. La capacidad de batería tiene que ser lo suficientemente grande como para poder llegar al final de la ruta con batería, pero lo suficientemente pequeña para que no te sobre batería, porque de esa forma tienes la… la bicicleta óptima… Sí. Con el… mejor rendimiento posible. Sí. Estamos hablando de 21 kilos y medio, ¿no? Correcto, la bicicleta que llevas ahora… Sí. Es un montaje intermedio entre una M-Team y una M-LTD y está en 21 kilos y medio. 21 kilos y medio, sí. Bueno, pues… nada. Pregunta del millón. ¿Por qué no es mullet? Vale, esta es buena pregunta y creo que al final de la ruta podremos… podremos responder casi casi… Podemos ver por quién es mullet. Sí. Eh… en una bicicleta eléctrica, en las subidas al final tienen tanto protagonismo como las bajadas, muchas veces. Sí. Al final ahora estamos subiendo por pista, pero es muy común subir por senderos. Cuando empiezas a subir por senderos la tracción extra que te da una rueda mayor, pues bueno, al final es el que marca la diferencia de si consigues subir o no. Sí, sí. Vale, vamos a final. Chicos, ¿alguna pregunta? Los rodamientos. Esta es una de… Explica lo de los rodamientos, que también es otro factor, hay un súper detalle. A los que montamos en bicicleta y sobre todo los que andamos en estas condiciones en barra, a los que no miramos el tiempo para salir en bicicleta, realmente lo que más rabia nos da es cambiar los rodamientos una o dos veces al año. Sí. Entonces lo que queríamos hacer es que la vida útil de los rodamientos, pues ampliarla todo lo que pudiéramos. Porque al final el coste del rodamiento es pequeño, pero realmente te supone dejarte una tarde cambiando los rodamientos. Sí, que es un coñazo. Eso es. Sí. Entonces hemos identificado cuáles eran los rodamientos, que estaban más expuestos a carcherazos, a la suciedad, para sellarlos con un retén. Y de esa forma asegurar que el agua o la suciedad que reciban los rodamientos sean únicamente la que viene… Sí, derecha. Eso es. Sí, sí. Bueno. Después está el faldón de atrás para el barro también. Es una zona que queríamos también proteger para que no entrara la suciedad entre ángulo delantero y ángulo del tercero. Ese detalle está muy bien también. Y bueno, la verdad es que la bici está, como he dicho antes, hecha caprichito. Caprichito que se ve que está hecho por gente que monta en bici y que han ido corrigiendo. Me imagino que, claro, se irán corrigiendo más cosas para la siguiente, ¿no? Al final es un proceso de mejora continua. Sí. Al final todo lo que se ha ido viendo, pues proyectos anteriores como la Wild, pero luego las oportunidades que surgen los rayos de rayos de rayón, pues al final se van implementando en proyectos que van saliendo, ¿no? Hola, buenos días. Sí. Y no queríamos ver de ninguna forma, pues... Antieconómico, perdona, ¿qué te decías? ¿que todavía era más caro? No, antieconómico. Ah. A la hora de cambiar los modos era muy difícil de buscar los botones, no quedaba en la zona adecuada. Ah, no sabías. Habías ligado una vez y habías ligado dos veces. Sí. Entonces no era nada intuitivo. Sí, sí, ¿no? Y después el modo este que trae de arrastre, eso es horrible. Sí. Te dejas el dedo. Te dejas el dedo, se te duerme, para una... mejor para un empuje en línea recta, ¿vale? Pero cuando estás subiendo con pedrolos, eso ya es mortal para el dedo y la mano. Correcto, sí. Pero bueno... No hace ninguna gracia, porque normalmente cuando tienes que utilizar esa asistencia, es que el terreno ya está ya lo suficientemente complicado como para no poner en bicicleta, por lo que necesitas facilidades y no esas dificultades de pulsar el botón en un sitio que realmente no lleva hasta la mano. No, no, es que es dificultad total por lo antiestético. No es efectivo en ningún momento. Eso es. Es que ahí el dedo no viene a cuento. Y es ahí cuando realmente dices, ¿pero quién diseña esto? Alguien que no montan bicis, porque son cosas, son detalles, que es que es un detalle que... Son detalles que marcan la diferencia especialmente cuando la cosa se pone complicada. Efectivamente. Vamos a ver cómo está el montaje de los cables, súper limpio, ahí hacemos lo del tope también. Bueno, este mando no le lleva, este no es de la bici, este cable desaparece, va por Bluetooth. Y después vemos también el detalle del faldón, faldón para el barro, después este también, este detalle. El puerto de carga. Para que entre el tubo. Sí, para que entre el tubo hasta abajo y la pincecita, para que no entre el barro. El motor también, que es una pasada. Bueno, vamos a ver, comparado con la Focus, 5 kilos. Bueno, la verdad es que la bici va de lujo, es súper ligera, se nota muchísimo. No veo nada, tienes razón, no veo absolutamente nada, me voy a quitar las gafas, eh. Bueno, por lo que iba comentando, que la bici es súper ligera, es lo que más noto. Y me recuerda a la Orbea del Wild. Ah, ya no la cojo. Esta subida está bonita, eh. Bonita, bonita. Muy buena, muy buena la subida, me ha gustado mucho la subida. Ahora voy a subir a la orbea y que vamos a seguir cremiendo el lago, el lago. Qué bonito. Que es que sí. ¡Hostia, para ahí! Creo que se te ha metido el cambio por encima y ha tocado radios, eh. Es que tiene una pinta de radio, ¿no? Sí, de que está enganchado como Italia te la han pusitido. Es rarísimo, encima queda roto de ahí porque rompen de aquí. Esto es de Specialized, es una velada, macho. Tengo yo un cambio, me parece. Yo tengo uno, yo tengo uno. Sí, sí. Llevamos a la de Troya, claro. ¡Ostras! Qué bonito. Chulo. Sí, pues vamos a reparar aquí, a reparar la avenida. Mira qué vistas. No tenéis problema. El banco este que le montó Coldo y su mujer. ¿Puedes estar tan berre también? Un tronco. Eso. Cuidado que hay bastante hoja, la putada es que no se ve y puede que hay alguna raíz abajo. Sije 4, titles del colorido en los pales. Ah sí, tienes que tenerse. No, eso no es fundamental. Eh. Yo soy stehen paraNews. Tiene un añojeo en el medio. Cuidada, cuaida, cua vas a saltar. Cuidada. Te escupe en el medio, macho, como las tablas de... Huele a ferodo. Huele a quemado, eh. Huele a ferodo. Alguien está quemando a ferodo. Qué chulo, eh. Qué bosque va, Juanito. No, 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 no. Las ruedas son de Orbea, OC. El buje 350. El buje 350. De ETS Suisse. Sí. Y el aro es propio de OC, de Orbea. De OC, de Orbea también. Y la hay en aluminio y en carbono. Sí. El aro la hay en aluminio y en carbono. En aluminio y en carbono. 30 y 32. Así que, otra cosa. Una cosa muy buena, que te compras una bici nueva y no tienes que cambiar las ruedas, que es lo que nos pasa en muchas bicis. Sí. Porque las ruedas no son de calidad. Aquí sí. Aquí ya tienes ruedas. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado de bajar y la bici me ha parecido una puta pasada. Os presento mi próxima bici. Lo tengo clarísimo. Es súper divertida. Me recuerda mucho a la RISE. Y bueno, pues nada. Iremos a por ella. Bueno, pues ya una vez finalizada la ruta, os voy a comentar. La bicicleta me ha encantado. Es súper divertida. Entra muy bien en las curvas y a mí se me va fatal. Hoy estaba el terreno súper delicado. Entonces no he disfrutado tanto, pero bueno, la bicicleta me ha parecido increíble. Súper divertida. El motor suena menos que la RISE. La RISE sí que es verdad que al bajar tiene como una pequeña vibración abajo. Esta no la he notado. El peso, el peso comparada, claro, con la Focus que tengo. Pues bueno, es que esta es una L. Pero bueno, cuando la S pesa todavía menos. Y bueno, pues sensaciones. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? Yo, bueno, solamente como cambiar de un lado a otro ya me he quedado flipado. Sí, la verdad es que es muy divertida y muy juguetona. Y a lo que decíamos antes de por qué no mule, por qué no le hace falta. Sí. Esa es la pregunta que nos hacíamos todos. Yo creo que la bici está perfecta. Habéis hecho un trabajo, Markel, increíble. Sí, enhorabuena. Enhorabuena de verdad. Sí, la bici está a chapó. Ahora hay que disfrutarla. Sí, ahora, bueno, ahora lo jodido es que me llevo a estar. Ahora, tienes que hablar con Antonio. Sí, nada, el lunes ya haré mis llamaditas para hacer la reserva. Qué, Markel, muchísimas gracias por todo. A vosotros. Y decía mogollón que no nos veíamos y ya había ganas. Ya era hora, ya era hora. Sí, sí, sí. No han pasado ya años desde que nos vimos la última vez. Mucho, sí, como estás tan liado siempre. Pero bueno, volveremos y... Que pase menos tiempo. Sí, que pase menos tiempo, sí. Así que muchísimas gracias por todo. Y bueno, felicitas al equipo que es una pasada la bici. Muchas gracias. Vale, y bueno, pues cerramos el vídeo con el dicho y el lema. Muchas gracias por hacernos de guía. ¿Eh? Que muchas gracias por hacernos de guía. Eso, y por hacernos de guía también. Sí, sí, además de lujo. Sí, de lujo. ¿Quién mejor te va a explicar la bici y quién mejor te va a explicar la... Sí, efectivamente. Bueno, chicos, pues el lema es... Más vale vivirlo para que te lo cuenten. Bueno, un besote y hasta la siguiente.